Ahí se ve la presa de la boca, y se ve completita, parece un charquillo. Sí, pues, chanombre. Oye, pero ya está lleno de casas, checo, todo. Todo, ya está allá. No, de noche me espera con la luz. Oye, que ya casi se juntó con Allende, ¿no? Allende, sí. ¿Y lo? Medio día está allá. Aquella de las calles derechas, ¿ves? Es Allende. Ajá, ¿ya es Allende, apoco? Allende, de las calles derechas, sí, están Allende. Oye, ¿y estos cerros de aquí enfrente alcanzaron a ir? A estos, ¿qué ha de aquí enfrente? Aquí están los cuartones, aquí más a un poquito, ahí donde sale el pico ese. Ah. Por ahí están los cuartones. Ah, ¿ahí son los cuartones? Sí, y el puerto gringo por ahí está. Ah. Si no es que es ese, el puerto gringo, no estoy seguro. Por ahí está el puerto gringo. Pero, qué bonito se ve. Con ganas. Vean nada más. Este es el tejocote, que es el tejocote. ¿Cuál es? Este es el de Androte, que es el que está allá. Ah, el último. Sí. Y, bueno, me imagino el tejocote, porque hay muchos tejocotes, o no, puro rollo. Pues yo nunca he ido, pero... ¿Y ese por dónde? Este es el que está en la base de la Laguna de Sánchez. Ah. Ah, ok. Porque mi hija una vez me invitó más allá de Laguna de Sánchez, más arriba. Sí. Eh, Potrero de Ábrego, creo que se llama. Ah, sí. Oye, está muy mencionado eso. Está bueno para allá, sudas un rato también. Nos salió, me acuerdo, una cascabel más o menos de buen tamaño. No, no, no me has olvidado. Y con unos colores muy chillantes. ¿Era que lo estuviste persiguiendo? Sí. Bueno, me estuvo persiguiendo. Nos estuvimos persiguiendo mutuamente. Sí. Es que era como un chorreadero, chico. Sí. Y entonces, haz de cuenta, yo iba caminando y le dije a mi hija, se oye una cascabel, porque se oía. No, 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 no